No, yo creo que se ha democratizado la televisión en ese sentido. Hay posibilidades de acceso, pero yo te diría que igual los nombres se repiten. Yo veo rostros, voy a hablar de los conductores de televisión, que tienen cuatro horas en un matinal y que además hacen dos estelares a la semana. En mi tiempo el rostro era cuidado, el rostro hacía 30 programas al año máximo. La novedad era presentarlo una vez a la semana y desaparecer después de un ciclo. Hoy día está en el matinal, está en la noche, está en el estelares y además está en los comerciales. En ese tiempo se pensaba que la imagen comercial de un rostro era tremendamente complicada. En general no han habido grandes problemas, aunque sí algunos rostros se han identificado con algunos productos o servicios que han llegado a fracasar y que eso les ha afectado, por supuesto. Y eso finalmente pasa a la vuelta. ¿Eso tú lo ves como un vicio de la industria hoy o también tiene que ver? No, es una economía en escala. Es una economía en escala, es aprovechar el rostro. Yo creo que tiene un buen subaldo, que tiene un buen ingreso y lo tienen que depreciar en el sentido, lo uso en la mañana, en la tarde, en la noche y si le puedo sacar una batita comercial, encantado. Pero yo creo que hay un desgaste. Yo en eso soy más cuidadoso de los rostros.